La tecnología nos permite observar cosas que pasan desapercibidas debido a lo rápido que suceden. Nuestros ojos son bastante lentos. Cuando dejas caer una pelota, la gravedad la empuja hacia el suelo. La pelota gana energía de movimiento conocida como energía cinética. Cuando la pelota golpea el suelo y se detiene, esa energía tiene que ir a alguna parte. Esta energía se destina a deformar la pelota, desde su forma redonda original hasta una forma aplastada. Las moléculas se estiran y se aprietan, dependiendo de la composición de la pelota. Si dejo caer una bola plasticina, en lugar de rebotar, ésta golpeará el suelo y se aplanará. El movimiento aleatoro de las moléculas al golpear el suelo se relaciona directamente con la energía térmica. La plasticina se calienta, pero no rebotará, ya que es inelástica, es decir, no vuelve a su forma original. Si dejamos caer una pelota de caucho, ocurrirá algo diferente. El caucho está hecho de moléculas de polímero de cadena larga. Cuando sostienes la pelota en tu mano, estas moléculas largas se entrelazan como una pelota de tallarines moleculares. Durante una conexión, estas moléculas se estiran, pero solo por un momento. Los movimientos atómicos dentro de las moléculas de caucho las devuelven a su forma original enredada. Gran parte de la energía del movimiento se gasta al deformar y luego al rebotar hacia el aire. La energía de la pelota que no se convierte en movimiento, se convierte en calor. Cuando la deformación deja de ser elástica, se le conoce como deformación plástica, es decir, el cuerpo ya no recupera su forma original. Si la fuerza logra ser suficiente, el material se fractura. Un material rígido que se deforme poco, será más frágil y se fracturará más fácilmente. Por el contrario, un material elástico absorberá más energía antes de fracturarse. ¿Se imaginan lo que podemos hacer con eso? Marabona, arranca por la brecha del genio del punto mundial. Y desde el punto de vista, le va a tocar por la lucha que siempre va a Marabona. ¡Gendio, Gendio, Gendio! ¡Gendio, Gendio, 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 Gendio. Gracias. 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 Gracias.